... ...avanzando de esta manera tan grata, ¿verdad? Y vamos a dar paso a continuación al último grupo participante de la noche. En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de ver una agrupación en la que sus componentes son familiares. Hermanos, hermanas, cuñados y demás familias que integran esta conocida agrupación en nuestro término municipal. Y que además siempre tenemos la ocasión, siempre que se pueda, de ir por ahí por Calderín a verlos en evolución. Bueno, pues amigos, que después esto sigue, tenemos, me parece, autorización hasta las 2 o 3 de la mañana. Pero vamos a dar paso a continuación al último grupo de la noche. Y después seguiremos comiendo y bebiendo y alegando con los amigos que siempre hay oportunidad para todos. Señoras y señores, para mí es un inmenso placer presentar para todos ustedes a la parranda de la familia Encinosos. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Por mi tierra bendita que es Chihuahua. Esa tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón. Corazón que nació pa' ser reverde, porque sabe perder cuando se pierde. Porque grita contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que salga, cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si vengo de Grisía, nada importa si vengo de Camargo, si soy de casa grande, de Juárez o Parraga. Lo que importa es que todo sea Chihuahua, que mi sangre sea sangre talamada, que lleva a las costumbres de mi raza, metidas en el arma, como algo sin igual. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que salga, cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Viva Chihuahua, tierra que salga, cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que salga, cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Si nosotros nos hubiéramos casado, en el tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy durmiendo ni llorando, Por aquel humilde amor que yo te estuve, caray Cuando te estuve, caray, cuando te estuve Pero tú me despreciaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche Ahora soy yo ¿Quién vive feliz por lo menos no? Cuando te perdí y después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no estudiaste Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, aquí también te abandonaron Ahora vive infeliz y desgraciada Muy sola, muy triste, te dejaron Y sin dinero, sin la cima y sin la banca Y sin dinero, caray, sin la banca Y todo por casarte, caray, tú sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde, caray Lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Volver un hotel Cuando te perdí y después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Y no pude hacer Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces seré, como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regresas a mí, y sin querer te cruzas conmigo Me da gusto decirlo, en esta tierra tengo un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Hay que a veces salir, y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, nos celebramos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, trabajar, en nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regresas a salir, y sin querer te cruzas conmigo Me da gusto decirlo, en esta tierra tengo un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Al que a veces salir, y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, nos celebramos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, trabajar, en nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Amigo, que te vas a estar llorando Seguro hay órdenes de mujeres No hay torne más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una laga si prefieres Y vuélvete a ese sí o de mujeres Matala, con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contagiada de toda su locura Matala, con flores, con canciones sobre el valle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Que sufre cuando se ama! Despiértala con una serenata Sin sed y especial, llévales flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una laga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Matala, con una sobredosis de ternura Aficiala con besos y dulzura Contagiada de toda su locura Matala, con flores, con canciones sobre el valle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Gracias! 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 Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te apague solamente te lo advierto Y aunque no quieras yo te de seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto ¡Gracias! Y tu retrato me lo está codificando Yo te deber y te deber y te deber Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te va tu retratita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y para ustedes ahora, pues, le vamos a hallar la Puerta Negra. Vamos a hallar la Puerta Negra. No se preocupe, señora. Le llamo a la Puerta Negra. La Puerta Negra Está cerrada con dos candados Y remacheada a la Puerta Negra. Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme. Pero la Puerta de cien candados Van a poder a mí detenerme. Pero la Puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La Puerta Negra sale volando. Dile por ahí a tu padre y madre. Dile por ahí a tu padre y madre. Dile por ahí a tu padre y madre. Que si ellos nunca el amor gozaron. Dile por ahí a tu padre y madre. Y si se amaban también la puerta La Puerta Negra se la cerraron. Dile por ahí a tu madre. Pero la Puerta no es la culpable. Aunque tu madre estoy llorando. Dile por ahí a tu madre. Somos costeros Ardiendo venas, ardiendo el viento, la romba entera Es ya romben porriñeros, turroneras con turrón Hoy no cantamos, salida fresca, hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Es ya romben porriñeros, turroneras con turrón El rocote no pica, compadre, porque el peje de altura y pelea Pero déjale estar que yo tenga, buena niña y carna de la buena Es mi niño moreno y tan arco, que no pasa al suburso esa puerta Yo soy chica y también morenita, entradita en cintura y dispuesta Somos costeros, adiando velas, adiando el viento, la romba entera Es ya romben porriñeros, turroneras con turrón A él le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche lo engogo en la taipa Y desvuelo el trasmayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo hay que ver el que me quiera San Cristóbal, la tierra de Torita El enrano espeso por su fiesta Somos costeros, adiando velas, adiando el viento, la romba entera Es ya romben porriñeros, turroneras con turrón Hoy no cantamos, salmina fresca Hoy prego damos, ¡viva la fiesta! Que se arroben porriñeros, turroneras con turrón Turroneras con turrón También lucharon los Juanchis También lucharon los Juanchis Y eso jamás morirá